¡Qué deseosa estoy de un gran amor, de una noche eterna de pasión! De quitarle aspectivo a mi existir, que sola estoy, sin ilusión. ¡Qué deseosa estoy de ser feliz, tengo envidia de alguien que es así! Ya mi vida tiene que cambiar, porque muero de tristeza, de tristeza y soledad. Yo quiero ser amada de verdad, tener quien me acompañe al caminar. Tener un mismo cielo, un futuro, una historia, un capricho, un recuerdo, una vida sin fin. Tener una ilusión que compartir, tener una razón para vivir. Gritarle que lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Pero, cada día más. ¡Qué deseosa estoy de un gran amor, de una noche eterna de pasión! De quitarle aspectivo a mi existir, que sola estoy, sin ilusión. ¡Qué deseosa estoy de un gran amor, de una noche eterna de pasión! ¡Qué deseosa estoy de ser feliz, tengo envidia de alguien que es así! ¡Qué deseosa estoy de ser feliz, tengo envidia de alguien que es así! Ya mi vida tiene que cambiar, porque muero de tristeza, de tristeza y soledad. Yo quiero ser amada de verdad, tener quien me acompañe al caminar. Tener un mismo cielo, un futuro, una historia, un capricho, un recuerdo, una vida sin fin. Tener una ilusión que compartir, tener una razón para vivir. Gritarle que lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Cada día más... Gracias por ver el video